¡Qué regreso! Aquí se ocupa el tiburón una vez más haciendo unas hamburguesas super mamalonas en la plancha porque está el calor, está insoportable para hacer nada más de hecho yo quisiera poderlas hacer aquí dentro de la casa pero no, vamos a hacerlas afuera estamos a 100 grados, bueno estamos un poquito abajo pero se siente como 100 está bien perro, pero bueno vamos a hacer unas hamburguesas bien mamalonas miren, le vamos a echar carnita a esta, esta carne la vamos a preparar porque queremos que agarren un sabor bien bien bien, vamos a echar la carne ahí le quitamos el caballo y la guardamos que no le vas a echar las dos jajajaja ándale ya necesitabas peleando que no vas a echar a una vamos a echarle una y media porque es bastante eh de hecho se me hace mucha pero bueno vamos a echarle una y media de carne para que te quede mañana para que hagas un picadillo súper delicioso y la vamos a partir como vamos a alcanzar los tres para el picadillo ahora lo que vamos a hacer vamos a mezclar esta, mira cortale bueno raza miren tenemos un sazonador de hamburguesa gourmet que lo agarramos de olis vamos a echarle un poquito para que agarre un sabor súper se humedeció en algún punto es porque ha de tener azúcar de seguro echarle a rojo para que le andas metiendo el dedo se me atoró vamos a echarle es bastante así que le echamos bastante no, no, no tanto también vamos a echarle raza vamos a partir un poquito de cilantro porque a mi me gusta con cilantro la hamburguesa ya se está lavando el cilantro ya lo lave lo tallé muy bien raza no más que bien ya no lo alcanzo a grabar bien pero vamos a echarle aproximadamente tanto así que te parece o le echo más muy bien no, así vamos a picarlo porque este tiene que quedar finito finito a ti como te gusta finito finito estirante y ahorita vamos a salir a torear el calor les comento raza que la semana que entra se espera temperaturas de de 106 105 106 y más más la humedad se va a sentir como de 115 116 vamos a andar bien bien miserablemente miserables bueno raza ya les he hecho esto ya les he hecho el condimento vamos a echarle dos huevitos el huevito raza es para que las hamburguesas no se desgarren o no se encojan si para que no se despeguen ajá vamos a mezclar ahora si todo mezcalito mezcalito si si sobra ah no es que le echaste ya el condimento que mejor tosale algo mojito chale no sal poquita sal chale 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 poquita sal mireme le corto si me dices que tal mi servicio desprómale si no va a salir bien vamos a batir muy bien toda la carne y continuamos corta que bate oh la carne es que es que es 80-20 oh menos grasosa si que no que no que es 80% carne y 20% grasa es la cantidad perfecta pues te digo que menos grasa más carne que grasa nos vamos a acompañar con cebolla lechuga tomate queso chile jalapeños pepinillo tocino aguacate y alexa unos jackdocks bien ricos cortan miren como van a ser hamburguesas prensadas voy a hacer bolas tú dices que las quieres chiquitas no muy grandes no está bien así igual así te gustas en el tamaño todas está bien el tamaño vamos a hacer bolas porque las vamos a apachurrar en la plancha aproximadamente todas de quarter pounders esa huella me quedó muy grande bueno para mí eso es para el tío mira nomás que chularras estas hamburguesas van a quedar super super mamalonas cuántas va a ser no sé corta mira bien ahí el tocino lo voy a está muy grande así los pedazos enteros voy a sacarlo para cortarlo a unos pedazos más pequeños para que quepan en la hamburguesa a la perfección ok es que se pegaron a la bolsa vete así vamos a cortarlos más o menos aquí así si yo digo que este tamaño quedan para hacerle a la hamburguesa muy bien en tres en tres en tres pedazos vamos a ponerlos aquí y ahí se va ya todo estamos preparando es que te pique la cebolla todo el rollo pues la que te pique acá tú dale gas la cebolla cortale qué bonito se ven esas hamburguesas super mamalonas ahora viene va a ayudarme a picar la cebolla porque yo lloro mucho con la cebolla está muy brava la guay trajimos también un poquito de queso amarillo yo lo voy a evitar 100% aunque este no es queso es más o menos puro de grasa pero es el más barato que veis que hay ahí costó 99 centavos corto hoy lo que tenemos miren unos carolina rippers corta la mitad en ratitas porque la voy a freír y se va a hacer así aguadita todavía eléctrica para nomás ahí arriba ahí está aquí están las carolina rippers vamos a probar uno para que nos salga hasta el obedecer mañana ya empieza a ver también un poquito de tomate para hacerle unas rodajitas majan majan lonas también tenemos aquí la mostaza la katsu que chulada tenemos la lechuga tenemos unos pepinillos jalapeños una balaicilla y les comento que viene y anda malona rosa pero eso anda un poco aguita por eso no me la hace de pedo es lo bueno anda en gripar en pleno para una mocuda en tiempo de calor en tiempo de calor eso demuestra que yo tengo toda la razón la gripa no es por el frío la gripa es por una bacteria o un virus que la causa que puede estar en cualquier parte en cualquier lugar no es donde suda uno y llega y se mete y toma agua bien helada también no si como que no la agua helada si toma una agua helada y el cuerpo está muy caliente sudoroso caliente sacar un ojo con el cuchillo viene bueno aquí estamos ya listos aquí está ya la planchita ahorita la vamos a echar a jalar mi anime me mandó para acá dijo me dio las hojas de afuera la lechuga y dijo ve y échasela las garnices les cuento que ayer donamos cinco hembras y un macho para una granja que está estareando allá en Derby chiquianzas las donamos se las llevaron y allá van ellas empezaron a hacer floriferación florifer profileración algo así vamos a ver vamos a ver si le entrené coman coman ahí va esa lechuguita rica lechuguita si les encanta la lechuga les gusta comer verde también ahí está corta ya empezamos rafa echamos primero unos chiles que se vayan dorando aquí estos toaditos bien ricos que chulada mira más lechamos una poca de manteca aquí para que se vaya limpiando el arroyo corta el equipo corta corto corta 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 t Y para favor y 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 ya está. 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 tenemos unos guines aquí para la chica que se quiere comer unos hot dogs vamos a moverlos vamos a darles vueltas que se doren por todos lados los toreados están como quieres el tocino la cebollita aquí les tengo apagado tengo apagado esta esta la tengo en bajo y esta la tengo en alta esto es para tener un calor más grande aquí un calor medio aquí y casi nada de calor acá así es como se trabaja la plancha razón según yo corta ley miren más qué bonito se ve y acá la yardita y hasta los chiles la alberca se destapó estamos regando aquí para el calor está haciendo bastante aire bien cómo hace aire aquí mañana la semana que entra va a ser unos calores bien perros pero yo creo que son los únicos que va a haber en este año y por lo pronto pues vamos a disfrutar de este dominguito de tardeada super mamalón aquí miren todo lo que tenemos y en ella está preparando los hot dogs aquí tenemos ya los panes también tenemos modelo helada un aguacatón una cuchara de unos limones mayonesas mantequilla todos 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 y los panes el queso te cortan bueno raza esto ya se están encogiendo demasiado quiere decir que es tiempo de quitarlas de la lumbre vamos a ponerlas acá donde no les pega el fuego tan directo porque no se nos resequen las hamburguesas ya tenemos ahí de tres hamburguesitas ya listas vamos a voltear estas que pensamos que ya ya es tiempo de voltear las que su lado miren más vamos a seguirle ya tenemos cinco vamos a poner otras dos más tenemos que hacerlas todas aquí hay muchas hay muchas hamburguesas ¿por qué? hay que decir más un tocinito viene que hay un tocinito para los hot dogs ¿Te los echo arriba o los pones tú? Sí, sí ¿Quieres más? Ahí está Ya viene, ya está haciendo Unos caldoques maravillosos Ahí está, vamos rata, ya le echamos el queso a tres Vamos a apartarlas acá por un ladito Ya le bajamos también el volumen A los panes, vamos a poner los panes ¿Quieres van a caber ahí? Los primero pon dos y los dos Un Dos Y tres Vamos a cerrarle para que el queso se gratine muy en mamalón Córtale Mira viene Aquí está el panecito, vamos a echarle la hamburguesa Con su quesito ¿Quieres que el queso se cocina una vez y cebollita? Sí Vamos a hacerle una poquita de cebollita Más Así con esa a mí es suya Esa le más cocino Sustoriado aquí en un lado Y aquí está la tapadera En un lado Termina la área No, pues déjame le corte Sí, pues corte No, pues déjame le corte Ahí está la hamburguesa Mmm Rica Raza y saqué Este frasco de chiles 9.23 Ya tienen Un poquito más de un año Qué chula Vamos a abrirlos ¿Quieres lograr? Vamos a abrirlos Ese es ahí Ah, qué rico huele Ahí le va a hacer Este no porque está meceñito Este está meceo porque le dio el aire Este mero Ahí está Mira nomás qué plato vive Aquí tengo mi hamburguesón Pepinillos Chiles Jalapeño Toreado Tengo mis chiles De Güerito Curtido Que hice yo Papitas La hamburguesa está súper malona Tiene de todo Raza Tiene tocino Cebollitas Katsu Mostaza Aguacate Tiene lechuga Tiene del aire Se está llevando todo Vamos a comer Vamos a comer ya Porque Dianne dice que está Enchiloso Este vamos a ver Se arde la trompa Está picoso ¿Verdad? No, mucho Pero no tanto No Vamos a ver el cortido Está muy bueno Que chulada Pepinillos No está tanto Sí, como que no Ya Bueno raja Y le gustan los videos Compartan los Facebook Tweet Y esas mamadas Ahorita vamos a terminar De comer Vamos a preparar Unas tres Para la noche De mañana Y a dormir Corta Y a dormir Corta el gine Corta el gine Corta el gine Corta el gine